La medicina estética se ha convertido en una industria con una tremenda demanda porque son muchas las personas que quieren mejorar su apariencia sin tener que pasar por un quirófano. Ahora se ha desarrollado lo que se llama el circuito de la belleza que agrupa tres procedimientos que vamos a conocer en el siguiente reportaje y vamos a ver los resultados que se consiguen. Hace algunas semanas fuimos nuevamente testigos de esos rostros del sueño que acaparan los flashes, esta vez en la alfombra champán de los Oscar 2023. Aparecían así, Ana de armas con una sonrisa dulce, Nicole Kidman con una lozanía en su rostro por donde parece no pasan los años y la elegancia y porte de Eva Longoria. Estas guapas mujeres tienen algo en común, rostros casi perfectos que esconden algunos secretos. Vamos a descubrir en qué consiste el circuito de la belleza. Bueno, este circuito de la belleza, como dice el nombre, es el camino hacia lograr el resultado más ideal, el que todos queremos. Por ejemplo, tenemos en primer lugar el tratamiento de láser para rejuvenecimiento. El famoso rejuvenecimiento de las estrellas. Consiste en hacer el láser de CO2 fraccionado en todo el rostro. Este láser tiene muchas propiedades. Por ejemplo, te aclara el rostro, te borra manchas, uniformiza todo el rostro, la línea de presión las atenúa o las elimina. En los siguientes minutos, el Dr. Félix Vázquez Lapel, cirujano láser, nos explica el paso a paso para tener un rostro envidiable, gracias al láser CO2, la aplicación de botos y ácido hialurónico. ¿Qué bondades tiene el láser? La flacidez la combate porque tiene un efecto tensor. Nos va a devolver la piel en donde estaba hace 10 años, hace 15 años. También hace un blanqueamiento general de todo el rostro. Polvos dilatados también cierran. El rejuvenecimiento con láser se hace en una sola sesión. Si el paciente quiere repetir y quiere resultados mayores, lo puede repetir al año o a los dos años. Pero estos tratamientos láser para rejuvenecimiento suelen durar de 5 a 7 años. Ahora entendemos cómo Cate Blanchett nos dejó impactados a sus 54 años en su octava nominación. Primero se forma una costra en todo el rostro, una costra que no es desagradable, pero ya la semana tenemos resultados espectaculares. Uno podría decir que la semana logró de repente el 40% de su rejuvenecimiento. Pero luego con los meses, al mes, a los dos meses, tres meses promedio, ya tenemos un resultado casi el 90%. Bueno, el siguiente tratamiento que realizamos en el circuito de la belleza es el Botox, que va a paralizar el músculo que nosotros seleccionemos. Por ejemplo, queremos paralizar las patas de gallo, esta musculatura de acá, lo colocamos específicamente en esta zona. Si queremos de repente paralizar la zona del entrecejo o de toda la frente, vamos a paralizar exclusivamente estas musculaturas. De forma que va a brindar la hozanía, va a tensar, va a estirar la piel y uno va a lucir 15 años más joven en tan solo unos 7 días promedio. El tratamiento con toxina butulínica se puede repetir cada 6 meses. En la clínica Vázquez-Lapel se emplea el Baby Botox para resultados espectaculares de forma natural. Y el ácido hialurónico es un relleno. Nos va a rellenar ciertas zonas que se han deprimido. Por ejemplo, los surcos nosogenianos, de repente el entrecejo, o de repente el paciente quiere unos labios sexys, unos labios bonitos. También se puede poner en pómulos, algunas personas que no tienen pómulos. E incluso hacer una rinomodelación, logrando una nariz bastante bonita en pocos segundos. El ácido hialurónico trae además otros grandes beneficios. El ácido hialurónico y las demás técnicas que nosotros colocamos en la clínica van a producir un colágeno de forma natural. El láser, con el calor que produce, va a estimular la producción de nuevo colágeno. Todos nosotros producimos colágeno, pero con los años también lo vamos perdiendo. Entonces, este colágeno se estimula y la persona va a rejuvecer, por así decirlo, un promedio de 10 años con el tratamiento de láser. Si usted se pregunta cuánto tiempo necesita para pasar por el circuito de la belleza, sorpréndase, porque podría ver los resultados en menos de lo que se imagina. Vamos a evaluar al paciente y le vamos a recomendar lo que más necesita. Por ejemplo, si el paciente tiene un matrimonio, o tiene una fiesta, o un compromiso, o simplemente quiere lucirse bastante bien en corto tiempo, podemos empezar con un recuentecimiento con láser. Podemos combinar, de repente a los días, hacer la aplicación de la toxina botulínica y ese mismo día se puede incluso complementar con el ácido hialurónico para ciertas zonas. Entonces tendríamos un resultado top, combinando todas estas maravillosas técnicas. El tratamiento con ácido hialurónico se puede hacer anualmente. Anímese a darle un nuevo brillo a su rostro. También hay pacientes de 22, 23 años que quieren simplemente una piel más perfecta y lo pueden lograr con el rejuvenecimiento láser. Finalmente, pacientes incluso de más de 90 años, porque hay pacientitos incluso de 98 años, nuestro paciente más longevo, que ha rejuvenecido y luce de repente unos 25 años más joven. Entonces es para todo tipo de edades.